¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí para acceder a esta presentación que tiene poquitito que salió de Karol G, se presentó en los Billboard Woman Music Awards con la canción El Barco, entonces vamos a ver qué tal Y si se la saben pues la cantamos Y si se la saben pues cantamos, me encanta, siempre arranca Sí, es que desde ahí ya empieza, esa frase ya empezó Ando en soledad, te lo relengo Te tengo de llenar ese vacío, desde que no te tengo Es que escucha los gritos de la garganta No sé ni cómo le sale ese grito ahí Ahí, ahí entró Como un bajito ahí, como más duro, no sé cómo, o sea, pensé que iba a ir suavecito Tú eres la causa de todos mis delirios Y esa que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba prestidio Recuerdo que le hablaba a la luna Le pedí al sol que por favor me devolviera mi primer amor No, y ahora que lo pienso, creo que es la primera vez que esta canción está en el canal Sí, 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 sí Ah que por cierto, en esta presentación no le pusieron como tal un barco Porque ya había visto unas que se habían pintado como marquita Ajá, sí, 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 con el barco Como que agüita ahí abajo, por decirlo Y por eso te recalco Que se te hizo tarde Hace rato se fue el barco Tus fotos la boté Con todo y el mar Ahora son noches de jangueo De mozón de llanto Y si fácil me caí Más fácil me le Ajá, sí, sí Es que yo me acuerdo que miré el título y decía El barco, como que no entendía Cómo iba a estar la onda, pero es muy buena la verdad Y tu amarito vuela Te baila muy alto Y ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llame, no Ay, ya, ahí va a estar más de ese sí Y está, ¿dónde es que le metió este barco así como más? Sí, sí, sí Es que este sonidito como... Qué buen sonido Más envivito O sea, fuera del estudio está bueno también Me sirve y es como más poderoso Que le de la halca en visión Que además tiene su cabellito de color De ese colorcito azulito Bueno, eh, que con agüita ahí también se había visto bien Ah, eso Sí, sí, sí Es que son puras mujeres Banda con puras mujeres ahí esta presentación Banda con puras mujeres ahí esta presentación Y hace rato se fue el barco Y tus fotos las boté Y con todo y el marco Ahora son noches de jangueo Y hemos hundido llanto Y si fácil me caí Más fácil me levanto Y... Sí ¡Muy bien! 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 Es que todo el tiempo... O sea, creo que hubo un momento En el que como que... La gente se quedó Yo quedo escuchando la canción Pero... Es que todo el tiempo Se escuchaba gritando Y de repente... ¡Pura! Una persona en la que no se escuchaba Sí, 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 sí Este... ¡Bien! Sí, bien me gustó El cambiecito les digo como de la canción original A este como en vivo Y... A ver Ana, me gusta Es que como que no explota Pero ese cambiecito que le metió Como que le dio ahí como un impulso Un power ahí distinto Ajá, se escuchó bien Muy buena, muy buena Muy bien Y pues nada Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más ¡Adiós! ¡Adiós!